Este martes se llevó a cabo un operativo en calles de la Infonavit Istacalco, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana catearon un domicilio que era utilizado para reuniones entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y la Fuerza Antiunión. En la casa fueron detenidas dos personas, uno de ellos ex policía. Ambos se encontraban en la casa y al darse cuenta del operativo intentaron huir por la azotea pero se cayeron. A los dos detenidos les incautaron dosis de cocaína. El dispositivo transcurrió de manera normal y sin efectuarse un solo tiro, por lo que una vez que se aseguraron los indicios, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Central de Investigación en Atención al Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¡Gracias!